Hola gente, ¿qué tal? Soy Mauricio y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el Barça, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Como ya sabéis, en el anterior episodio ganamos el sextete, finalmente, ese último título que nos faltaba para los seis títulos del Barça, pero la serie, de momento, no termina. Ya sé que muchos me habéis dicho en el último episodio que ya es hora de ir terminando la serie, y sí, estoy de acuerdo y tranquilos porque vamos a terminar la serie lo antes posible. De hecho, vamos a simular bastante en el día de hoy, pero quiero terminar la temporada y ver simplemente, pues, qué pasa, ¿no? En plan, así a modo un poco rollo de express. Quizá hacemos dos, tres episodios como mucho, pero no creo. Intentaré terminar la temporada cuanto antes y jugar solo los partidos que realmente sean importantes y ver, pues, qué podría pasar, ¿vale? Dicho esto, ¿qué tenemos hoy? Pues hemos vendido a Álvaro Sanz, que ya sabéis que lo queríamos vender. Finalmente lo hemos vendido al Fulham por 7 millones y medio. Hemos sacado aún más margen de salarial, aunque ya no nos hacía falta con el fichaje que habíamos hecho de Koundé. Y tenemos la Copa del Rey frente al Sporting. Si pasamos de ronda, pues, seguiremos teniendo más partidos de Copa del Rey. Si no, pues, nos iremos directamente a la Liga, en la cual ya os adelanto que seguramente no jugaremos muchos partidos. De hecho, tampoco vamos a jugar el primer partido contra el Dortmund. Jugaremos solamente el segundo. Y de Liga, pues, no sé si jugaremos más partidos. Quizás no nos la jugamos a ver qué pasa en Liga simulando y jugarnos las últimas jornadas para simular hoy bastante. Me gustaría llegar a Abril, ¿vale? Y dejar quizás para el último episodio, pues, el final de temporada, viendo un poco qué pasa, ¿no?, de Abril hacia adelante. Así que no sé si podremos llegar hasta ahí o no, pero vamos a jugar, eh... Bueno, vamos a simular este primer partido contra el Sporting. A ver si tenemos suerte. Me la voy a jugar a que me eliminen en primera ronda, ya lo sé. Pero es lo que hay, chicos. Al final, si queremos avanzar más rápido, es lo que toca. Por cierto, Araujo ya se ha recuperado de su lesión. Vuelve al equipo. Y vamos a ver qué pasa, chicos. ¿Tendríamos que poner Iñaki Peña de portero? Sí. Pero como estamos simulando, voy a dejar mejor a Ter Stegen por el tema de la media, ¿vale? Y vamos a simular rápido. A ver si pasamos de primera ronda, chicos. Como no pasamos de primera ronda, F absoluta. Vale, pasamos de primera ronda, chicos. Golito de Frenkie y de Gaby. Bien, vale. A la siguiente ronda de la Copa del Rey. Chicos, hemos pasado de ronda. Hemos terminado ya el mercado de fichajes. No ha habido ningún movimiento más. Y tenemos, nos ha tocado en octavos, la Real Sociedad. Pero la Real Sociedad B. No la Real Sociedad de primera división. De hecho, la Real Sociedad sigue viva, como veis. ¿Os imagináis que nos eliminan a Real B y la final es Real B contra Real A? ¿Sabes? En plan... Sería espectacular. Pero bueno, chicos. Me la voy a volver a jugar. La Real B es uno de los equipos, en teoría, más flojos. De segunda división. Vamos con el equipo titular. Vamos allá, chicos. Vamos a simular y que sea lo que Dios quiera. También os digo que vienen cansados. O sea, también... A ver si podemos aprovecharlo. Vamos allá. Segunda ronda. 0-3. Vale. Golito de Alexander Arnold, de Pedri y de Koundé. Vale. Pues chicos, estamos en... Creo que cuartos ya. Pues señores, después de que nos toque la Real B, nos toca la Real A. Nos han tocado las dos reales. Ahora ya sería pues en cuartos. Y a ver, nos la podemos jugar también a simular, chicos. Nos la podemos jugar a simular. No tenemos a Pedri con roja. Vale. Pero el equipo... El resto del equipo sí que está. Me la voy a jugar. La Real viene cansada también de jugar ese partido de Copa. Así que me la voy a jugar, chicos. Que sea lo que Dios quiera. Pues 5-0, tú. Madre mía, qué pariza, chaval. Nico, Alexander, Ferran, Ansu y Alexander Doblete. Bueno, Alexander Arnold hinchándose a goles, tú. Qué locura, chaval. Vale, señores. Tenemos partido contra el Athletic Club de Bilbao. El Athletic Club que va noveno. Nosotros que ya sabéis que nos estamos jugando ahí la liga con el Villarreal. Y también el Real Madrid que está un poco más lejos. Vamos a simular. Porque luego tenemos partido de Copa. Semifinales. Y nos ha atacado el Atlético de Madrid. Así que ese partido sí que ya nos tocará jugarlo. Si queremos pasar a la gran final. Y este partido lo vamos a simular, ¿vale, chicos? Tenemos partido dentro de dos días. Eso quiere decir que jugadores que no tengan así mucha resistencia. Como por ejemplo Koundé. Nos los vamos a reservar. Y vale, Ansu está un poco cansadito. Vamos a poner a Dembélé por ahí para rodar un poco, ¿vale? El resto sí que los podemos aguantar. Y vamos a simular contra el Athletic en liga. Ganamos 0-3. Pedri, Frenkie y Kessie nos dan la victoria en liga. Seguimos líderes. Y ahora nos vamos a por la Copa del Rey. Vale, chicos. Después de ver esto, claro, estamos en semis. Y no había caído que en semis de Copa del Rey es a doble partido. Tenemos partido contra el Atlético de Madrid que nos ha atacado en las semis. Pero luego tenemos el doble partido. O sea, en plan, ese doble partido. No solo un partido. En la otra semifinal está Betis y Villarreal. Ojo con eso. El Madrid ha caído. Contra el Atlético de Madrid 3-2. Así que, bueno. Estamos ahí a un paso de la final. Y vamos a simular el primer partido. Al igual que también vamos a simular el primer partido contra el Dortmund. Así que vamos a simular estos cuatro partidos del tirón. Y vamos a ir directamente al partido de Copa. Porque el del Sevilla también me lo voy a jugar a simular. ¿Vale? Así que vamos a ir hasta aquí, señores. Vamos a simular cinco partidos del tirón, señores. A ver cómo va, eh. Cuidado. Vale, 3-0. Pues en la Copa del Rey lo tenemos muy bien encaminado. 3-0 contra Granada. Cuidado con ese 0-0 contra el Dortmund. Pero bueno, no hay mal resultado. Dentro de lo que cabe. Dependemos. Vale, 3-0 ganamos al Sevilla. Bueno, estamos on fire, eh. Estamos on fire, eh, señores. Yo incluso me la jugaría a simular estos dos partidos. Y ir directamente al partido contra el Dortmund. Que ese sí que sí lo tenemos que jugar 100% porque ahí nos la jugamos. Yo me la jugaría a esto, ¿eh, señores? 0-2. 5-0 en el global. Empatamos contra la Real en Champions. O sea, en Champions. En la Liga. Un poco F eso. Pero, segundo partido. Jugamos en casita. Jugamos en nuestra casa. Nos jugamos el pase a cuartos de final. En nuestra casa. El Liverpool y el Bayern que han empatado a 3. El PSG que está parizando al Sevilla. Y el Milan va ganando al Arsenal. Real Madrid ganando contra el Atalanta. Tottenham ganando al Atlético de Madrid. Inter ganando al Chelsea. Y el Leipzig ganando a la Juve. Y en Liga después de este empate. Bueno. Seguimos líderes. Con 71 puntos. A... Dos puntitos. Del Villarreal. ¿Vale? Y el Madrid lo tenemos ya un poco más lejos. Así que bien. ¿Vale? Bien. Porque solo hemos tenido un empate. No hemos perdido ningún partido. Así que el Villarreal sigue luchando. Pero nosotros seguimos líderes. De momento las simulaciones están saliendo muy bien. Pero. Se nos viene el partidazo contra el Dortmund. Así que. Vamos allá. Bueno gente. Bienvenidos a este partidazo. Bienvenidos al partido de vuelta. De estos octavos de final de la Champions. Frente al Borussia Dortmund. Hemos avanzado bastante. Desde enero prácticamente hasta marzo. Y en el primer partido de allí en Alemania. Bueno. No fue un partido del todo bueno para nosotros. El Dortmund se encerró bastante. Intentó buscar un buen resultado. Y consiguieron salir vivos de Alemania. Con ese 0-0. Pero claro. Ahora. Lo tenemos de cara. Porque jugamos en casa. Y chicos. Con ese 0-0. Nos sirve con ganar. Con cualquier empate. También iríamos a la prórroga. Así que. Quien gana el partido. Se va a los cuartos. Y si no. Pues si empatamos. Pues tendremos que ir a la prórroga. O incluso a penaltis. Así que chicos. Vamos a por todas. Vamos a buscar esos cuartos de final de la Champions. Y a ver si nos sale bien. Ojito con Sule. Ojito con Sule. Que está aquí en el Dortmund. Como en la vida real estará la próxima temporada. Ya sabéis que el Dortmund está haciendo ya los deberes. Ha fichado a Niklas Sule del Bayern. Ha fichado también a Schlotterbeck. El mejor central de la temporada en la Bundesliga. Desde el Friburgo. Y también ha fichado a Karima de Jemi. Desde el Salzburg. Así que el Dortmund. Que ya se está preparando. Para la próxima temporada. Sabiendo que no podrá contar con Haaland. Que lo más posible es que se vaya al Manchester City. Así que. Vamos a por todas chicos. ¡Qué buena Darwin! Buena, 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 buena. Pues minuto 3 de partido. Nos ponemos por delante señoras y señores. El primer balón. Sí, sí, sí. El primer balón que ha tocado Don Darwin Núñez del Uruguayo. Lo ha mandado a guardar. El pase aquí lo veis. Parecía que no. ¡Pum! Lo deja roto. Y también es verdad que el portero. No sé qué leches ha hecho. El portero del Dortmund, la verdad. No sé qué leches ha hecho. Pero... Bueno. No sé qué ha hecho Coppel. Pero no se esperaba que fuese al medio. O no sé. ¡Ay! Era muy buena. ¡Uy! Era muy buena. ¡Uy! Era muy buena. ¡Uy! Se la ha mamado, ¿eh? Se la ha mamado en su... A ver, podía hacerlo porque tenía espacio. Pero se la ha mamado, ¿eh? Se la ha mamado bien. Bueno, Darwin. ¡Oh, joda! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que le había hecho Darwin ahí a Enrekan, ¿eh? El hijo que le había hecho Darwin a Enrekan. Lástima que no le ha salido al final, pero... ¡Madre mía lo que le había hecho! Que tiene que jugar hoy en un día grande. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Darwin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Darwin! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡No falla! ¡Señoras y señores! ¡El uruguayo! ¡Ahí está! ¡Don Darwin Núñez otra vez con el gol! ¡2 a 0! Y... ¡No perdona, eh, señores! ¡No perdona el uruguayo! Había perdonado un par de cabezas en esos remates de córner, pero aquí... Delante de portería... ¡No falla! ¡2 a 0! ¡Doblete del uruguayo de momento! Y... Bueno, al Dortmund que se le empieza a poner esto, bastante complicado. ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Ansu! ¡Pues ahí está, señores! ¡El golazo! ¡30 minutos de partido! ¡Y esto yo creo que ya está finiquitado, señores y señores! ¡Golazo de Ansu! ¡Cómo hemos movido el balón! De una banda a la otra, cambiando Pedri para Ansu. Y chicos, lo tenemos. ¡3 a 0! En media hora, el Barça, que... Bueno, no le ha dejado ni esto al Dortmund. Ni esto lo ha dejado. Y ha dicho, no, no, no. El partido se tiene que finiquitar rápido. Tenemos que pasar a cuartos. Y ahí está tú. ¡3 a 0! ¡Rapidito! Y el Barça, que se va a ir para cuartos. A no ser que haya una catástrofe ahora. En la simulación, que espero que no. ¡3 a 1, chicos! Pues ahí está. Estaremos en los cuartos de final. Vale, señores. Después de ganar al Dortmund, en este partido rapidito que hemos hecho, tenemos Elche, Getafe, Parón de Selecciones. Y en abril, Valladolid, Atlético, Mallorca-Betis. Y la final de Copa frente al propio Betis también. Así que, vamos a ir hasta el partido contra el Atlético de Madrid. Aunque, bueno, creo que por aquí estará la Champions ya. Así que... Puede que tengamos que parar por esta semana o por aquí. No lo sé, la verdad. Vamos a ir hasta el partido contra el Atlético. Y si no, pues pararemos antes, ¿vale? Ganamos al Elche 2 a 0. Vale, tenemos que enviar las plantillas para jugar con la selección. Nos daba igual, porque lo vamos a simular. Así que no es la pela. Vamos a ir hasta el partido del Atlético. Ahora sí. Partido contra el Getafe importante. 0-0. Me cago en todo. Pinchamos otro partido. Ojo, porque vamos a ver rival en Champions. Inter de Milan, señores. 2-1 ganamos. Vale. Hemos ganado 5-0 en Valladolid. Y el primer partido contra el Inter. 2-1. Vamos a ver cómo estamos en liga. Seguimos a dos puntos, ¿eh? El maldito Villarreal no falla, ¿eh? Bueno, el que estamos fallando somos nosotros, tío. Que estamos empatando partidos tontos como contra el Getafe. Y el Villarreal sigue ahí apretando, ¿eh? Lo que pasa es que este partido contra el Atlético de Madrid deberíamos jugarlo, gente. Partido importante para la liga. Partido muy importante. Y luego podríamos jugar el de contra el Inter. Aunque, bueno, hemos ganado 2-1. Lo podríamos jugar incluso a simular, ¿eh? Lo podríamos jugar incluso a simular. Pero bueno, vamos a jugar el del Atleti, ¿vale? Si conseguimos un buen resultado en la primera parte, quizá podemos simular en la primera parte ya del tirón. Pero este partido hay que jugarlo, gente. Porque es que la liga está muy apretada, ¿eh, chicos? Pues, gente, bienvenidos a casa. Bienvenidos a esta tarde de fútbol en el Camp Nou. Después de seguir avanzando muchísimo, estamos ya en el mes de abril. Jornada número 31. El Barça que sigue aguantando las embestidas del Villarreal y el Real Madrid que vienen por detrás. El Barça sigue líder. Descubriendo algunos pinchazos que han tenido por ahí algún empate que otro. Pero el Barça sigue líder. Es lo importante. Pero hoy tiene a uno de esos rivales que puede hacer que pierda esa ventaja que tiene frente a sus perseguidores. Así que vamos allá con un partido muy importante y unos tres puntos que tenemos que jugarnos sí o sí aquí en casita. Como veis, el Villarreal a dos puntos, el Madrid a un poco más. Pero están ahí al acecho, a la caza, esperando que el Barça falle para poder quitarles o arrebatarles el título. Así que vamos allá. ¡Ay, qué buena! ¡Qué bueno, Ferran! No te creo. La suerte, la suerte, chicos. Pedimos perdón. Bueno, no, no. Quería pedir perdón, pero me he equivocado de botón. Bueno. Sí, un poco de suerte, la verdad. Un poco de suerte porque él ha querido picar, pero el rebote se le ha caído encima a Ferran. 1-0. Bueno. Está bien, pero ha sido totalmente suerte. Vamos, Darwin. Darwin contra Luis Díaz. Hostia, pues sí que lo... ¡Ay! ¡Arriba! ¡Ansu! ¡No te creo que hay paradón! Sí, hombre. Venga ya el paradón que se acaba de pegar el puto Black, tú. Claro. ¿Cómo entra? Darwin. Me cago. Que no quiere entrar el balón, tú. Que no quiere entrar el balón, macho. ¿Cuántas ocasiones llevamos ya en este partido, tú? ¿Cuántos tiros llevaremos ya en esta primera parte? Ahora sí, ¿no? ¿Gaby? Nada, oye. Nada. Solo podemos marcar de rebote, tío. Yo lo siento mucho por el Atleti. Me está sabiendo hasta mal y todo. Pero es que... Es que solo entra de rebote. Porque remato 20 veces y las 20 se las paro Black. Y el primer gol ha sido de rebote y ahora este rebote también. Ya lo siento, pero es que estoy chutando 20... No sé cuántos tiros llevaré en esta primera parte, pero es que llevaré 10 mínimo. O sea... Ah, 2-0, gente. A Gabi. La tiene Darwin. Vamos a dejarlo con la Frenkie. Se la puede filtrar. Se la puede filtrar. Se la puede filtrar. Gabi. Golazo, chicos. Lo tenemos. Vaya jugadita que acabamos de hacer, señores. Minuto 61, golito de Gabi. Y ojo el jugadón, ¿eh? Se la filtro a Darwin. Pum. Se la toca de cara. Y Gabi de primeras. Ahí está. Ahí está. Me ha gustado. Me ha gustado, chicos. Pues lo tenemos. 3-0. Buen partido, la verdad. Buen partido. Vamos a hacer los cambios. Y... Se viene, chicos. Simulamos. Y otro partido para Buchaca que nos llevamos, señores. Vámonos. Vale, chicos. Partido contra el Inter de Milán de Champions. Hemos ganado el primer partido 2-1 en casa. Pero vamos a simular viendo el partido un poquito. Vamos a ver qué sucede. Y si metemos el 0-1, pues ya simulamos y nos la jugamos. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos, Ferran. Vale. Yo confío en este equipo con el 1-3. ¿Seremos capaces de pechear? Espero que no. No hemos pecheado, chicos. Ahí está. Pasamos de ronda 1-2. Bien, equipo. Bien. Golito de Darwin. Otro más. ¿Cuántos goles lleva Darwin ya, por favor? Pues, chicos. Después de este partido contra el Inter hemos pasado a semis. Y, chicos, nos ha tocado el Arsenal. El Arsenal de nuevo en unas semifinales de Champions. Y, ojo, espérate que en la otra semifinal está el Madrid. Contra el Tottenham. Podría haber o final de Londres, que sería muy bonito un Tottenham Arsenal en una final de Champions. O un Real Madrid-Barça. Cuidado, eh. Podría ser final con Clásico en la Champions. Algo que jamás en la historia ha sucedido. Cuidado, eh. Cuidado porque si el Real Madrid hace lo suyo contra el Tottenham y nosotros contra el Arsenal. Ojo, eh. Se podría venir finalísima de la Champions y podría ser el broche de oro para terminar esta serie. Por todo lo alto. Pero vamos a simular el partido contra el Mallorca. En el cual ganamos 2-0. Bien equipo. Y el partido contra el Betis lo vamos a simular, pero con el equipo suplente. Porque tenemos la final de Copa. Y, lógicamente, no queremos que, bueno, perder a ningún jugador para esa final. Simulamos contra el Betis. 2-0. Me sirve. Encima se lesiona a Miranda, que lo siento por la lesión, pero nos viene bien para la final. Ferran, golito. Golito de Dembélé. Y ahora sí, chicos. Ahora sí. Se viene final de la Copa del Rey. Sin apenas haber jugado ningún partido de Copa del Rey. Estamos en la final. Y podemos ganar un nuevo trofeo. De nuevo la Copa. Después de haberla ganado el año pasado. Después de que el Betis ha llegado hasta la final. Como en la vida real. Ojito que el Betis viene cansado por ese partido que hemos tenido justamente de Liga. Y nosotros tenemos a nuestro equipo listo. Así que, vamos allá, chicos. Bueno, chicos. Bienvenidos a la gran final de la Copa del Rey. Después de haberla ganado el año pasado. Queremos repetir título. Queremos repetir esta Copa del Rey. Como en la vida real, pues el Betis ha conseguido llegar a la final. Cosa que, pues oye, es un logro bastante top para ellos. Después de haberla ganado. Pero, chicos. Vamos allá. Vamos con esta finalísima frente al Betis. Después de habernos cargado a varios equipos. Hemos tenido la suerte de poder llegar hasta aquí simulando. Tenemos también en el horizonte. Esas semis de la Champions contra el Arsenal. Así que, chicos. Vamos a por este trofeo. Vamos a por la Copa del Rey. Ferran. ¡Uy! ¡Qué golazo de Ferran! Señoras y señores. El Barça se pone por delante en la final. 1 a 0. Minuto 13 de partido. Y, chicos. ¡Qué chicharrazo! ¡Qué golazo de Ferran Torres! Ahí lo vais a ver. Cómo le dejaba en el sitio. Cómo veía el hueco ahí. Ha dicho, sí. Bueno, pues pruebo suerte. Y, bueno. Iba un poco al centro. Se la ha tragado un poco Ruli. Pero, bueno. Ya sabemos que Ruli es mucho de tragárselas. Las pelotas, digo. Las de fútbol. Así que... Ahí está, chicos. El 1 a 0. Ferran de cabeza. ¡Qué parada de Ruli, chaval! ¡Qué parada de Ruli, tú! Si el modo de carrera duras una temporada más, pilla a Haaland. ¡Pone mía, Darwin! ¡Pone mía, Darwin! ¡Imparable, señores! ¡Imparable lo de este hombre! Darwin Núñez. Con otro gol más. Y no sé cuántos van esta temporada. Pero para todos esos que hablaban al principio de temporada. De que era un mal fichaje. De que no iba a rendir igual que Haaland. Está callando muchas bocas. Está ya en 87 de media. Y metiendo goles en prácticamente casi todos los partidos, señores. ¡Qué auténtica barbaridad de jugador! ¡Nos ponemos 2 a 0! Y un poquito más cerca esta final de la Copa del Rey. ¡Corran! ¡Cabezazo de Ansu! ¡Y qué parado abajo de Ruli, tío! El centro era buenísimo. El remate de Ansu también. Abajo, pero... ¿Para dónde es, Ruli? Bueno, iba un poco centrada también. Qué buena, Alexander. No te creo. Pedri al palo, tío. Ahora Pedri al palo de cabeza. Me cago en... Yo me cago en todo, eh. Darwin. ¡Otra parada de Ruli! ¡Hala! ¡Oh! Desde que ha fallado la primera en el partido. Que ha hecho un cagadón. Ahora se las para todas. Ahora es el mejor portero del mundo, tú. Ahora es el mejor portero del mundo, macho. Segundo palo, Darwin. Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Menos mal! Minuto 89, señores. 3 a 0. Y el Barça, que se va a llevar esto. ¿Cómo me ha costado meter el tercer gol? Madre mía, qué partidazo de Ruli. Bueno, es raro decir partidazo de Ruli. Cuando le han metido tres goles. Pero... Después de ir a esa primera cargada, se ha venido arriba. Y nos ha costado la vida, eh, señores. Remate acrobático. Remate espectacular del uruguayo. Para poner el 3 a 0. Y llevarnos de nuevo a la Copa del Rey. Pues ahí está, chicos. Ganamos 3 a 0 la final frente al Betis. Volvemos a repetir título. Volvemos a ser campeones de la Copa del Rey por segundo año consecutivo. La verdad, hemos llegado a la final bastante fácil, entre comillas. Porque, bueno, pues hemos simulado a la gran mayoría. Pero este hombre, eh, señores. Darwin Núñez. Qué pedazo de final que se ha marcado. Y, bueno, qué pedazo de temporada se está haciendo. Y el equipo que sueña con volver a repetir el triplete. ¿Os imagináis dos tripletes seguidos? Dos años seguidos haciendo triplete. La verdad es que el Barça estuvo cerca una temporada de hacerlo. Cuando estaba Guardiola, creo. Pero se le escapó. Porque creo que perdió, si no recuerdo mal, una Copa del Rey contra el Madrid. O no me acuerdo qué pasó. Pero el Barça estuvo cerca de hacerlo. Dos tripletes seguidos. Aún así, chicos. Temporadón. Repetimos. Copa del Rey. Y, señores. Otro título más que sumamos, eh. Tendríamos que hacer un recuento. De cuántos títulos hemos ganado, eh. Desde que vino Xavi. Pero llevamos ya unos cuantos. Y ahí está Ter Stegen que, como siempre, va a levantar el título. Ahí está el alemán. Ahí está el portero. Campeones de la Copa del Rey por segundo año consecutivo, chicos. Vamos. Pues, chicos. Después de ganar la final de la Copa del Rey, tenemos el primer título de esta temporada. Y lo vamos a dejar aquí. En el siguiente episodio, creo que será ya el final de serie, chicos. Final de serie con este Barcelona. Con el cual, pues, la verdad que, bueno. Es una carrera que hemos hecho cuatro temporadas. Pero obviamente tiene que tener ya un final. Y al haber cumplido el objetivo, pues, pues, hay que terminarlo ya. Pero podemos terminarlo por todo lo alto. Y molaría mucho, la verdad. Molaría mucho ver esa final contra Madrid. Pero para eso hay que ganar al Arsenal. También tendremos que ver cómo va el final de Liga. Quiero ver cómo vamos en Liga. Porque ya sabéis que la Liga está muy apretada. Ojo, porque el Villarreal ha pinchado, ¿eh? No habíamos mirado a la Liga. Y ojito que el Villarreal se ha caído, ¿eh? De la lucha. El Villarreal ya va toda la temporada estando ahí arriba. Y parece que se ha caído de la lucha, ¿eh? Se ha caído de la lucha por el título. El Villarreal ya, yo creo que, descartado. Y el Madrid a cuatro puntos. Y tenemos ahí en el horizonte ese clásico contra el Real Madrid en Liga. Que podría acabar de finiquitarlo. Incluso nos podría dar el título matemáticamente. Pero, repito, eso será en el próximo episodio. Y podríamos tener también una final. El día 31 contra Madrid. En Champions. O sea, para terminar por todo lo alto el modo carrera con el Barça. De Xavi Hernández. Con la Xavineta. Así que, lo veremos en el siguiente episodio. Si queréis verlo en directo, pues ya sabéis que tenéis que seguirme por Twitch. Tenéis el link abajo en la descripción. Y si me seguís también por mis redes sociales. Por Instagram y por Twitter. Siempre os aviso de los directos. Si queréis vivir el final de esta serie en directo. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguidme por allí. Activa la campanita de Twitch. Y así os avisaré de los directos. O por Instagram. Que os avisaré cuando haga el directo terminando la serie. Así que nada. Dicho esto. Espero que os haya encantado el episodio. Si es así. Dejad un beso de like. Suscribíos y nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.